Dice el Señor, antes de haberte formado en el seno materno, ya te conocía y te consagré. Y parece que Juan el Bautista se lo tomó muy a pecho, porque todavía estaba en el vientre de su mamá y ya estaba ejerciendo el ministerio. Dice el Evangelio de hoy que cuando María va a visitar a Isabel, el niño al escuchar el saludo de María, empieza a saltar de alegría en el vientre. Es como si estuviera diciendo, ¡Mirá quién vino! ¡Mirá quién vino! Y así lo hizo toda su vida, hasta dar la vida, preparando el camino del Señor. Vamos, que falta poco para Navidad. ¿Cómo estás viviendo este momento? Cuidado, que el trajín y el euforia de estos días no te robe la dicha de estar frente al pesebre y contemplar. Te invito a que te animes, como Isabel y como Juan el Bautista, a recibir a Jesús en tu casa. Y tu vida será una fiesta. Vamos, que se puede.